Hay un cartel que dice no usar el teléfono, parece para no hablar. Hola Emilio, estamos en el lounge de Japan Airlines, de la primera clase. Sí, lo hacemos. A ver, dónde está nuestro vuelo. Cero veinte, dónde está, dónde está. No aparece. Cambió de hora. That's what I'm trying to find out. No aparece. Recién lo habían adelantado. En vez de cero treinta sería cero veinte. Y acá. Acá no está. Vamos a ver del otro lado. Y supuestamente el vuelo sale cero veinte, pero no aparece ahora. No sé por qué. A ver. Sí, vivimos en Japón. Infelizmente. Ah, puede ser eso. Lo adelantaron demasiado y no me avisaron. Y ya se fueron. Sería malo eso. Ah, sería malo eso. Hmm. ¿Es es malo? ¿Qué? ¿Live Japón? Sí, porque... es bueno. Bueno, me muestro el lounge un poquito mientras. Oh, sí, me gusta. Esa es la parte que hay comidas chinas. Ah, a ver, arroz acá, sí. Ah, chef, sí. Ahora lo muestro. Ah, mirá, fideos. Esto no había recién cuando yo me serví. Ensaladas, salsas. Por acá, jugos. Aquí. Devidas con alcohol. Acá está el chef en su estación. Lo increíble es que recién estaba haciendo hamburguesas el chef. Más jugos. Y acá es la parte de comida japonesa, creo. Todo parece chino, no sé. Acá, tempura. No sé, más o menos. Bueno, acá el arroz. Arroz blanco. Curry para ponerle el arroz. Que no quiere. O sopa de miso. Bueno. Salón no es nada del otro mundo. Para ser un salón de first class, esperaba que fuera un poco mejor. Acá te hacen masaje. Interesante. Lástima, ya no tengo tiempo. Los baños, las duchas. Hasta las once y media. Ah, qué interesante eso que está ahí atrás. ¿Verdad? Hay un modelo de un Concord, por lo que veo. Bueno, mi vuelo sigue sin aparecer. Más bebidas alcohólicas. A ver, el horario de que te lustran el zapato. Bueno. A los sub-lots. Ah, está mal. A los sub-lots lo deberían dejar usar. A los sub-lots lo deberían dejar el launch. No, 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 no. No, no, no. Ah, no, 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 me dicen acá. Bueno, vamos a hacernos los tontos. Lástima, no quería mostrar esa parte, pero no se puede. Ahora vamos a mostrar los ventanales. Los ventanales están buenísimos, dan a la pista, pero hay un tremendo reflejo. ¿Se ve bien, Floxy? Bueno, es algo mayor que la pista. Una lástima. Porque ahí está toda la pista. ¿Qué hay acá? Es que el vidrio está lejos. Encima del vidrio está, fíjense, hay un espacio acá. Así que no puedo. A ver, ahí, no sé, apenas se llega a ver. Creo que hay un triple siete de Ana. Es un triple siete, no es ni siquiera veo. Creo que sí. Acá hay uno de Japan Airlines, ahí atrás. Es el first class lounge de Japan Airlines. Pero tendría que haber una cabina oscura donde uno pueda. Acá está un poco más oscuro, a ver si podemos ver. Hay algo, se ve algo. Sí, un triple siete de Japan Airlines. Acá está el de Ana. Está el fondo, hay mucho más, pero no se ve mucho. Hay un siete ochenta y siete de Japan Airlines. Pero no se ve. Bueno, lástima, lo que quería mostrar allá al fondo, no puedo, no me dejaron. Con el teléfono. Así que voy ahora y les cuento. Después léanlo en mi blog. Avolarporelmundo.com Bueno, me voy a averiguar qué pasa con mi vuelo. No sé qué había. Era un salón aparte donde había modelos. Vi que había una vitrina con modelos de aviones. Acá está Alicia, muy copada con su Twitter. Bueno, ya comimos acá. Ay, lo mostraste la comí. Bueno, la mostré ahí. Hay que saludar a Floxy. Hola, Floxy. No, porque... ¿Por qué con el pasaporte? No sé. ¿Por acá? No. Bueno, ahora resulta que perdió el pasaporte. Pierde el pasaporte en vivo por Periscope. Pero no, no, no. ¿El pasaporte? Y muchos éxitos más. No, pero, pero, pero. Te lo dieron en la entrada, el pasaporte. Ay, lo guardé en un bolsillo diferente. Pero ese es que no lo he comprado. Qué cosas, ¿no? Acá todos se ríen. Micro momentos de pánico. Sí, se vivieron momentos de pánico. Sí, pero en algún lugar tenía que estar. Sí, sí, sí. Es muy raro que yo pierda algo. Pero, eh, y no soy como otras personas que se pierden cosas. Sí, no sé a quién se refiere. Ah. Lo que pasa es que esas cosas no se ponen en Twitter. No, bueno, qué sé yo. Bueno, como no me dejan ir allá con el teléfono prendido, entonces. ¿Dónde? Allá en el fondo. ¿Qué viene el fondo? Eso es lo que quiero ir a ver. Bueno. Hay otro salón distinto. Pero, pero no me dejaron entrar con el teléfono. Estaba con el teléfono y vino la chica y me dijo. Ay, it's already said, no phone. Así que ahora vamos a, voy a apagar esto y voy a ir a ver. ¿Apagar? Sí, apagar el Periscope. Apagar. Apagar de ver. Voy a apagar. Ay, gracias por los corazoncitos. Ali todavía no se bajó el Periscope, no sé qué está esperando. No, no es democrático, no es como el Mirkat, por eso no me lo bajo. Bueno. No puede ser que solamente los que tienen Periscope tienen derecho a ver las cosas. No, no, no. El Mirkat es más democrático. Yo apoyo a los animalitos. Bueno. Bueno, este, voy a ir al salón ese y voy a ir a ver. Y voy a ver qué pasa con el vuelo que no aparece más en la pantalla. No sé. Bueno. Bueno, hasta luego. Gracias por ver. Nos vemos. No sé. Voy a traer, varé otro Periscope desde el aeropuerto de Doha. Hasta luego. Chao Mariano, hasta luego. Gracias, 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 Floxy. Gracias Emilio. Gracias Vir. Gracias a todos. Hasta luego. Che, bajé la nueva versión de Periscope para Android y no arreglaron lo de parar el stop broadcast. Gracias. Chao Mariano. Chao Mariano. Chao Mariano. Chao.